Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de MrFIFA13HD, aquí con un nuevo video de la serie que les había traído, entonces les estaba traiendo a ver si me gano la copa aunque lo dudo que la gane, pero bueno vamos con el cuarto partido ya, ya tendría que haber tenido ya tendría que tener 12 puntos con este partido cabrón, apenas llevo 7 mierda, ganando este son 10 puntos ojalá que les guste, no olvides dejar su like, su comentario y si eres nuevo pues ya sabes suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos nuevos de los que yo les estoy traiendo voy a jugar con un equipo que es puro mexicano, puro mexicano, hablando de mexicanos, saluda a todos los mexicanos que tengo aquí, que son mis suscriptores, de los más conocidos que yo que tengo es el Stoppa, el Pedro y el Eric Fernando, son los tres con los que yo más que yo más hablo, pero no sé si tenga más, más mexicanos aquí, si tenga o más mexicanos aparte de los que menté, que mencioné, pues ponga ahí, oye ese mexicano y salúdame ya, todo el pedo, para la próxima yo los voy a saludar, y también un saludo para todos esos españoles que tengo, como unos 10 suscriptores que son de España o más o menos, unos 10, chilenos tengo dos, pero con el que más hablo es con el Az chileno, saludos para el pendejo del chileno también, que ahí anda siempre en cada mi video apoyándome el Ceroilo, buena onda, saludos para ti cabrón, y un saludo también para los argentinos, que tengo como unos 4 o 5 argentinos creo, de los que yo más reconozco es a Lenzo, al Sandía, a Rodrigo, y no me acuerdo si tengo otro, pero no sé cuál es este, me olvida cómo es el otro no sé, me olvida el otro, la verdad que tengo 3 argentinos que lo, son 4 pero se me olvida el otro nombre, el otro Cerote, bueno Cerote, saludos para ti Cerote vamos con el Kun Agüero, primer gol Cerote, primer gol, buen golazo del Ceroilo este vamos a ver cuántos golas anotamos con el Kun Agüero, porque la verdad el Kun Agüero yo lo, lo revendí al Ceroilo, al negro este, al negro este del, del Mayuca porque no me jugaba tanto como yo quería, entonces dije voy a comprar al Kun Agüero, entonces compré el Kun Agüero, y hasta lo que veo el Kun Agüero ha hecho mejores cosas que el, que el Balotelli, si Balotelli hubiera hecho lo que yo quería, entonces pues no, no me hubiera, no lo hubiera vendido, me hubiera quedado con él, pero no, entonces vamos a probar el Kun Agüero a ver qué onda, ya, ya en los últimos partidos que ustedes se han dado cuenta he anotado hasta 5 o 6 goles con el, con el Kun Agüero en 10 partidos, vamos a ver en este partido cuánto logramos anotar con el Kun Agüero, ya llevamos el 1 a 0 que es anotado por el Kun Agüero, vamos a ver cuánto logramos anotamos más, y ya saben señores, déjenme aquí un comentario qué jugadores les gustaría que yo fichara y les gustaría que yo tuviera aquí en mi club, sea caro o sea barato, ustedes déjenme su comentario a ver si de verdad me parece a mí, su opinión entonces yo lo voy a comprar, vamos con el Kun Agüero, mierda dónde pegó, Balotelli, Mayuca es, le pegó muy fuerte, pegó en el parar derecho, mierda pero vamos a seguir intentando hasta que anotemos gol, Mayuca en los últimos dos partidos no me anotó gol, en el primer partido sí me anotó creo que uno o dos goles, pero lo que va aquí no me ha anotado gol, en los últimos dos partidos, vamos con el Kun Agüero otra vez, tremendo gol, tremenda asistencia de Mayuca, no ha anotado goles Mayuca pero me ha hecho buenas asistencias, últimamente he hecho buenas asistencias, que eso es lo que cuentan, miren el buen pase de Mayuca y de izquierda para el Kun Agüero, el Kun Agüero anota goles de derecha a izquierda y no se puede decir que sea oportunista porque la verdad me ha anotado buenos goles con el Kun Agüero, aquí vamos otra vez con el Kun Agüero, se la quitaron esperamos anotar más goles, vamos 2-0, siempre el 2-0 dicen que es mentiroso, dicen que siempre te empatan, vamos a ver si es cierto, si nos empatan o no nos empatan, vamos por allá pues la jugada va, mira, tremenda jugada que se hizo el maje ese ahí pero, si la centra es gol, hasta que quiebre de jugada me hizo ese maje, buen gol de guardado, ya ven que les digo que el 2-0 es mentiroso, ya me anotó el primer gol, a ver si le anotamos más goles por qué, va a estar cañón loco, su primer gol del guardado, no se puede dejar que no fue mal gol, fue buen gol, vamos para allá, hay que pasarla, otra vez al centro, vamos vamos otra vez aquí con la jugada, hay que llegar a esta, vamos, vamos, hay que quitársela porque aquí si en media cancha, si uno no la gana son goles seguros, que les digo, sabía yo que iba a anotar el 0-1 ahí, segundo gol con Andrés Guardado, ya nos ha empatado el partido, minuto 39 y nada que decir señores, ni modo, otro tremendo golazo de tres dedos de pie izquierdo, vamos para allá otra vez, ya saben señores, si no vieron el partido anterior, que es el tercer partido, aquí en la descripción, o entren en mi canal, ahí va a estar el gol del Kun Agüero, otro golazo, tercer 1-41, rapidito, dos minutos después le he empatado, vayan al partido anterior que subí ayer, pueden ir a chequearlo, a ver qué les pareció para que puedan ver todos los partidos de uno en uno, para que vean que el punteo que tengo y cómo va la calificación para ver si puedo ganar la copa o no la puedo ganar. Solo una vez he ganado la copa, la primera vez que ascendí y de una vez la gané, entonces de ahí he descendido creo que dos veces a segunda división y he vuelto a primera siempre, ahorita estoy en primera, ya tengo como cuatro temporadas de que no puedo ganar, me he mantenido ahí, ya terminó el primer tiempo, vamos con el segundo rápidamente, tres golazos del Kun Agüero, a ver cuántos goles más puedo anotar con el Kun Agüero, esperamos anotar unos cuantos más para ver si rompe récord, a ver quién le pueda empatar por ahora, el Kun Agüero es el que tiene tres goles en un solo partido, Mayuca creo que que he anotado dos, así, no sé si he anotado hasta tres goles con Mayuca, no sé, pero ahorita vamos con el Kun Agüero que lleva tres goles en un solo partido, esperamos anotar más goles. Y como les había comentado antes, qué juego les quería, quería que trajera en mi canal, pues entonces el Portillo me dijo que trajera a Varysfield 3, el otro me dijo que trajera el Need for Speed, les voy a grabar uno o dos clips de cada uno, un clip de cada uno, un video de cada uno, voy a anotar, voy a grabar un partido, miren ese golazo del Kun Agüero, minuto 64 de pierna derecha, de larga distancia, nada que decir a este partido, a este golazo, y el Arquero, nada que verlo. Voy a grabar uno de Varysfield 3, y depende de los likes que tenga, si llega a 15 likes, les sigo subiendo más de Varysfield 3, igual con el Need for Speed. Si el Need for Speed llega a unos 10 likes, les sigo trayendo de Need for Speed, otros, más videos de Need for Speed, ahí ustedes son los que mandan. Algo otro me dijeron que no suba más, que suba solo FIFA 13, porque mi nombre es de FIFA 13, pero la opinión de todos vale, señores. Y hay que respetarlas, y también traerles de todo. Nani es un jugador loco, pero siempre se la quitan ahí. Y bueno, vamos con el minuto 84, ya está por terminarse el partido, apenas van 4 goles, esperamos anotar otro gol del Kun Agüero. Ya el Kun Agüero lleva su cuarto gol, en el que es un solo partido. Esperamos anotar más goles con el Kun Agüero, para ver si rompe récord, y hay quien se lo quita, porque hasta aquí, no ha habido quien se lo vaya a quitar, creo yo. Vamos pues. Ahora sí, Nani, pégale Nani. Otra vez, otra vez. Uy. Miren ese golazo del Kun Agüero, anda siempre en todas el Kun Agüero. Gol de volea, papá. Ahí están, señores. Sería el quinto gol del Kun Agüero. Bueno, ya no creo que haya otro que pueda anotar yo 5 goles con un solo jugador. Aunque lo dudo. Vamos pues. Ahí se la voy a quitar, vamos. Hay que quitársela ahí. Ok, hemos defendido el partido. Ok, señores. Algunos me dicen que le dé 10K, otros me dicen que le dé 20K. No puedo darle a todos, loco, porque no soy millonario para darle tantas cosas a todos. Simplemente que no puedo. Cuando lleguen los 3 millones de monedas, entonces ahí sí les voy a darlo. Mientras tanto, no les puedo dar a nadie más ya. Solo me saludan para pedirme cosas y está como... Está cañón eso. Vamos pues. Vamos a un gol de Mayuca, ya días que no lo hemos podido ver. Vamos ahora sí. Creo que gol del negro. Ahí está, gol del negro. Minuto 90, buen gol. De pierna derecha. Espectacular es el gol. Y bueno. Creo que el video ya se va terminando aquí. Entonces ahora sí, hemos llegado a los 10 puntos. Esperamos de que... Podamos ganar esta... Esta copa, aunque lo dudo, señores. Porque está muy difícil. Entre más partidos vaya jugando, más difícil esto contra el cante. Y uno se pone más nervioso, ¿no? Bueno, ni modo. Esto ha sido por el día de hoy de este partido. Hoy martes. Espero traerles el siguiente video mañana. Ya saben, no dejen sus likes o comentarios. 5 goles de Kung Agüero. Igual de Mayuca. Y hemos llegado a los 10 puntos. Ya saben, deja tu like, tu comentario, opina. Y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video. O sea, ya mañana. 6-2. Y... 10 puntos. 4 partidos restantes. Esperamos seguir ganando.